10 artículos en el precio de la historia que resultaron ser falsos. 1. Diamantes Un hombre entró en el año 2010 a la tienda de Rick Harrison para vender dos diamantes valuados en más de 40 mil dólares. Más allá de las preguntas de rigor sobre las joyas, el vendedor contaba con un documento de autenticidad de estas piezas. Esto, sumado al aspecto elegante del individuo, hizo que la transacción se concretara sin problemas. Más de 40 mil dólares. El problema vino después. Pese al mencionado documento, los diamantes tenían un reporte de robo y por este motivo el hombre quería deshacerse de ellos de cualquier manera. Tres días después apareció la policía y gracias a las cámaras de seguridad de la tienda lograron capturar al ladrón y la víctima recuperó sus diamantes. Debido a una ley imperante en los Estados Unidos, Rick Harrison no pudo recuperar el dinero. 2. En un episodio, Rick compró un libro con la firma auténtica de Joe Jackson por 13 mil dólares, pero a pesar de que tenía un certificado de autenticidad, se arriesgó y lo compró, para después darse cuenta de que era falso. 3. Corey compró por 31 mil dólares un uniforme de Willie Mace de los gigantes de San Francisco utilizado en un juego. El vendedor no tenía ningún certificado de autenticidad, pero Corey decidió arriesgarse y comprarlo. El vendedor quería 85 mil dólares y terminó cerrando el trato en 31, para después enterarse que solo valía unos 13 mil dólares, teniendo una gran pérdida. 4. En un episodio, Rick compró algo de lo que no estaba seguro, una caja fuerte del siglo XIX, que tenía una bola y una cadena de prisioneros. Pagó 450 dólares por la caja, solo para después enterarse de que era una pieza falsa. 5. Si la casa de empeño no puede vender un artículo, tiene la opción de enviarlo a una subasta. Esto es lo que Rick hizo. Lastimosamente, sufrió una pérdida de 29 mil dólares en una motocicleta y 35 mil dólares en una guitarra. Y le dije, es falsa. Y él me dijo, quiero 20 dólares. Y yo le dije, es gratis. Adoro mi trabajo. 6. A Chong Lee le ofrecieron una mandolina por 1,500 dólares. El vendedor afirmaba que era muy valioso. Por desgracia, era una falsificación y solo valía 100 dólares. 7. Una guitarra Fender de 1961 pedía 55 mil dólares. Como saben, Rick es muy regateador y solo ofreció 20 mil dólares. El vendedor se fue muy enojado porque le apreció un insulto su oferta. Después Rick se enteró que la guitarra se vendió en una subasta por más de 100 mil dólares. 8. Cuando iba iniciando en la tienda de empeños, Corey fue estafado con 6 Rolex falsos, pagando la cantidad de 4 mil dólares. Para enterarse que eran todos falsos, quedándole como escarmiento, Rick hizo que los pagara de su sueldo. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido. Facto 1 wing caution горondar high 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 low high 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 low 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 high low high low low high